Soy Silvia Bardón y este es mi pequeño documental. Como podéis ver en la foto, voy a hablar sobre el colectivo. Hemos evolucionado mucho socialmente, pero antiguamente esto era muy raro de ver. Realmente por lo que no se veía era porque socialmente no estaba bien visto. Aunque la gente se manifestaba, todavía decían que era una enfermedad. Se ha evolucionado mucho, pero todavía quedan muchos matices que pulir. Por ejemplo, las distintas agresiones que a día de hoy se siguen viendo. Si entramos en internet, no somos conscientes de la cantidad de noticias que hay de agresiones que se hacen continuamente. Personas no deberían de sentir esto. Además, se sigue viendo como una enfermedad. A continuación se muestran algunas de las imágenes de víctimas que han sufrido acoso en la calle por el simple hecho de ser homosexuales o de tener una forma de ser un poco más femenina. Lo cierto es que no solo pasan hombres, sino también mujeres como podéis ver a continuación. El día del orgullo. A mí me da igual. Vale, pues ya está. Ya está. También el día de soltar hostia. Quiero ver como te la has suelto. Quiero ver como te la has suelto. Sí, de un tiempo venga. El que va a hacer pero se suelta hostia. No, ¿qué más? Bueno, entonces te cambiamos. Venga, vamos a salir, ¿no? Vamos. Vamos. Venga, vamos a salir. Yo aquí no tengo una fórmula para nada. Yo voy a coger mi hamburguesa y me siento aquí y me la como. Tú no me tienes que decir. Espero que finalmente la gente cambie de opinión respecto a que esto es una enfermedad y al final esto se convierta en un país libre en el que todo el mundo puede amar a quien quiera sin ser juzgado.